Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Del ninja que un gran líder fue hasta el pirata que rompe la ley Si me preguntas a mi, de ellos aprendí Que hay personas que harán que puedas observar fantasmas Toda su esperanza será mi esperanza Mi camino es no voy a faltar jamás a mi palabra Puedes hallar bondad en tu interior Navega siempre aunque te diga adiós Quiero dejar de ser algo que no soy Puede estar lloviendo aun con cielo despejado Quienes aún te quedan debes averiguarlo Porque ellos estarán siempre a tu lado Si un niño elegido fuiste alguna vez Jamás lo dejarás de ser Primera corriente a la derecha Subes recto hasta Skype y a Fer Regresa ya a la forma humilde que mereces Si eres orgulloso puede terminar tu suerte Amigos pueden ser tu familia Y deben estar juntos siempre Algún día el mar veré Si entrego mi corazón lo lograré Sigue estudiando, sigue estudiando Cruzado y el cielo azul Momantai, momantai, no te preocupes Te abrazaré con un garchu Hay una cama en mi Creen en el tú que siempre ha creído en ti De ellos aprendí El futuro que guiará tu vida se construye Con pequeñas pasiones del día a día Busca en mi bolsillo Te ayudaré a conseguirlo Tus manos no son para matar Sino para ayudar a vivir más A un amigo nunca debes te traicionar Pepo que paro que con papacara pu pepo Quiero ser un héroe y no tengo el talento Pero entre nosotros te cuento secreto Todo el mundo puede serlo Si de a cero es tu exterior Aún puedes tener corazón El tiempo jamás nos separó A veces una pequeña mentira nos acerca Y sientes que valió la pena Dejemos de ver nuestras diferencias Porque eso siempre nos aleja En tu interior está tu fuerza real Tú sigue estudiando Sigue estudiando Cruzado y el cielo azul Momantai, momantai No te preocupes de abrazar con un garchu Hay una cama en mi Creen en el tú que siempre ha creído en ti De ellos aprendí Con ánimo trabaja Aprende, come y descansa Termina el día siempre jugando Que nadie se mueva Tengo un dragón Y no tengo miedo a utilizarlo De veras, de veras Tú sigue estudiando Sigue estudiando Sigue estudiando Cruzado y el cielo azul Momantai, momantai No te preocupes de abrazar con un garchu Hay una cama en mi Creen en el tú que siempre ha creído en ti De ellos aprendí Ahora que ya sabes que en eso me creerás Y te digo que hasta los peluches saben hablar Si lo deseas puedes volar Y la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuelve lejos de aquí Seguirán siempre junto a mí